En estos momentos, hemos hecho un compromiso claro con el Ministro de Agricultura, que muy diferentemente con nosotros ha tenido la gentileza de aceptar el diálogo y de hacer un compromiso. El compromiso es que nosotros tenemos todo, absolutamente todo, la alimentación, la gente, los carros, para hacer el bloqueo de vías. Y adquirimos un compromiso. Nosotros desde el día de hoy entramos en ese cese, a esperar la presencia del Ministro el día sábado en Arauca. Y vamos a estar apostados al costado de la vía, a los costados de la vía. Vamos a estar presentes en la vía. Nos vamos a alimentar en la vía, hasta que el Ministro haga acto de presencia el día sábado. La movilidad se va a permitir. Va a haber una movilidad controlada, en la cual nosotros vamos a estar ahí, porque a eso nos comprometimos nosotros.